Mi nombre es David, a veces soy un enfermo más Yo me estaba haciendo ahí pendejo porque este Pues el día de hoy ya nada más siento que todo este A fin de cuentas todo es este Todos son vergas Todos ya dentro de alcohólicos son vergas Otros se ponen en el atuendo de enfermos Y la realidad wey es que eres un puto lleno de soberbia En realidad wey es que te late wey por eso te has quedado Porque si no fuera ese caso wey seguirías bebiendo Entonces no es fácil compañeros ser entre el líder o ser aficionado Porque una cosa es ser aficionado y otra cosa es querer estar dentro de la recuperación Y dentro de la recuperación está de su pinche madre El pinche alcohólico no le agrada No le agrada Hay algunos que se quedan a la primera vez Hay otros que tienen que pasar el sufrimiento Aquí no importa ni lo violento ni lo torcido Ni aun tus crímenes El pedo que es lo que quieres hacer Tú crees que a estos wey les va a interesar quedarse Estos wey están de pucamare Sol de maya Sí brisa de mar El pinche alcohólico el día de hoy Ya no le late Al hijo de su puta madre Ya no le late comprometerse Ya no le late Nomás le late al hijo de su puta madre Salir a compartir Pero en su pinche En su pincharia En su sección En su medio Pero en realidad Ya no se desprende el hijo de su puta madre De tiempo, dinero y esfuerzo Porque el día de hoy Es más fácil hablar Que hacer al chile Es más fácil Ven y siéntate hijo de tu puta madre Y habla con uno de ellos No, no, yo paso tanto el culero De tap No es fácil No es fácil estar anexado Cuando eres pendejo Dices no La droga El pedo no es la droga Ni lo que consumiste El pedo wey Es tu manera de pensar Pendejo Lo has aprendido wey Que todavía wey Ya no fue lo que te consumió wey Ni la droga Ni el alcohol Fueron tus pinches Putas emociones Fue tu pinche manera wey De llevar tu vida La neta yo no sufría ¿Para qué vengo con mamás? Ay yo borracho Me ponía Sufrías tú drogando ¿Sí? ¿Qué hablo wey? ¿Qué hablo wey? ¿Cómo hablan aquí hijo de tu pinche maya? ¿Qué hablan wey? Chichu, chichu, chach No mames wey Nadie sufre Cuando andas alcoholizado y drogado No sufres El pedo sufres cuando dejas de consumir El pedo viene cuando empiezas a dejar de consumir Cuando la ruca te sancha Cuando la familia te deja Pinche perro Eso cuéntales wey Mira bien verga Vienes a dar la clase Y no le dices Que te han sanchado nueve veces Pinche perro Y que andas sufriendo wey Y que a fin de cuentas Es más fácil wey Subirte y decir tu pinche bola de mamadas Que decir Compañeros Yo estoy en dentro de doble A Para que la familia no me deje Que sigo asistiendo A las diez y media A mi domicilio Con mi bolsa de pan Y mi litro de leche Si es que el panadero No pasó antes Pues sí wey Porque es más fácil wey Es más fácil wey Subir y aventar La pinche violencia Subir y decir No, si se puede Si se puede Que chingo A mi madre Y de unos grupos Fue a decir No, aquí está de poca madre Neta No mames Avítate Cuatro Pero hay que decir Luego El pinche alcohólico Nunca quiere perder O él empata O gana Pero perder pura verga No, él no pierde No, él se pone El del más pendejo El del paciente No te la creo puto Usted sigue vergueado Usted es muy pendejo Todavía wey Usted no conoce wey El parámetro De la pinche enfermedad La pinche enfermedad Va más allá wey Yo no sufrí Ni por la violación Ni el alcoholismo Ni que me llevó A las paredes No es cierto Usted llegó Porque su madre lo mandó Y la vieja también puto Si usted se ve wey Que es un pinche vato Descuevado Pinche perro Se ve wey Y usted wey Es un puto Que no se ha definido No se ha definido No se ha definido Y ya la me me encampé Padre Santo Oye es que no mames Pura pinche puta tragedia Y entonces fíjate El pinche alcohólico Esa se vende Y no es así Porfa El pinche Ya la quien maneja su liga Está bien El tradicional Está bien Es tradicional ¿Por qué es tradicional? Porque conlleva mucho No mames Es como el día de muertos Porque es tradicional Porque cada dos de noviembre Se festeja el día de muertos Y es una tradición Pues allá se acerca su día ¿No? El primero y el dos de noviembre Ya es tradicional Porque ese día Pues se les festeja a los muertos Ya es tradición Llevarles al pandío Unas flores Ese es el pinche desmare Del alcohólico Pero sube wey Y en verdad Estén a tu pedo de hoy ¿Cómo te sigues comportando? Pinche miserable Pinche egoísta Ya sabemos wey Que estás aquí por defectuoso Ya sabemos Que porque has valido verga Y a ti que chingados te importa Trae séptima wey Para dejar Es abogado Trae séptima Vienes Lo escuchas Le traes un pollo O que pedico De tu puta madre Porque eres bien bueno Para dar sugerencias Pero no las aplicas Ese es el pedo Pues es bien fácil Aquí Lo que más sobre Es hocico Mira y donde Que me cae de madre No vinieron mis clientes Pinches vergueros Allá en México Van y se cagan Hijos de toda su puta madre Y ahora no vienen No tienen tiempo Que porque iba a ver A su padrino Que iba a festejar Pues tu padrino Pues tú chingas A tu madre Y el otro puto Que tampoco tenía tiempo Así es el alcohólico De malagradecido El hijo de su puta madre Engañifas Mentiroso Es bien cierto Lo que decías Padre Santo Aquí se subió un wey No yo maté un wey Ya se sube el otro wey Para no quede No yo maté dos No yo maté cuatro Tú cuántos has matado Contesta 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 Cagada Oye este wey Que está nudo Que te dijeron Estás bonito Te ves bonito Pareces de quince años Adiós 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 Hay que darles para arriba Esta gente Tan bonito wey Tú puedes ser así Lanchero De aquí de la playa Protociclista wey Así puedes rentar Tu pinche salvavidas Algo wey Pero el chiste Es que tengas La actitud wey Que te le inyecten wey Imagínate wey Que yo venga Pinche viejo Todo rancio De cincuenta y un años Y todavía Bien pinche Cara triste Así como mi verga Triste Luego así como que De mal humor Así como si trajeras Un pedazo De cagada Aquí Disculpame Yo no te mandé A traer Hijo De tu puta madre Te puedes botar A chingar a tu madre En el momento Que quieras Ese es la neta El pinche alcohólico No mames ¿Tú crees Que el pinche alcohólico Se desprende De tiempo Dinero y esfuerzo Sin recibir Nada a cambio La verga Se has dejado De beber Puto Es tu mejor Pago Puto Pues si a poco Crees que Estamos chiquitos Penderos Y orejones A nosotros Nos vale verga Cuantos años Tengas Dentro de doble A ¿Cómo le has hecho? Si mantienes Wey ¿Por qué te ha dejado La familia? ¿Por qué tienes hijos Regados? Porque eres un hijo De tu puta madre No más Sencillo Eso sube y dilo Soy un hijo De mi puta madre Tengo cinco hijos Regados El mayor El mayor se anda drogando Ya casi Me parezco El que me antecedió Sí El que hace Puede ser igual Dicen que somos Copias al carbón Imagínate Entonces ¿Cómo les voy a ver? Si les puedes venir A hablar De algo que se puede hacer En la vida No puede A lo mejor A lo mejor No cambias Ahorita Pero a través De dejarme consumir Mi tú Mi pinche Juan dieguito Juan dieguito Hecho realidad Vas ¿Qué me? Vas a dejarme beber Wey Pero dejando de beber Y de drogarte Wey Vas a obtener algo Wey Otra nueva visión De vida Puto Pues si es otro capítulo Es el onceavo capítulo Me extraña Que son tradicionales Y no tengan Fíjate Una visión Para ti Wey Tengo que venir Pónganse vergas ¿Eh? No viene desde el DF A darle las clases Para que se vayan igual A su grupo Y sigan valiendo verga Pónganse verga Entonces hay una visión Para ti ¿Cuál es esa visión? El que tienes que cambiar No todo es terapia No todo es No todo fue tristeza También ha habido Cosas chingonas Dentro de doble A Yo le he pasado bien Dentro de doble A Me lo he pasado chingón He viajado Porque ustedes no wey Sin embargo wey Hay que tener Tantita buena voluntad Para hacer ese cambio Si no ¿Cómo va a ser? A puro regaño ¿Tú crees que estos weyes Van a entender a regaños? Este Mira Al malacara Está igual de verga Que yo Yo también estoy En el psiquiátrico Es de tanta droga Padre santo O sea Eso es neta Tú pásate de verga Y así Vas a terminar En el psiquiátrico Entonces El pinche problema Es hablar de una visión Para ellos Tú como sea Ya valiste verga Pinche mierda Muerta Ya quieres hablar De libertad Y vives bien Bajo las nahuas De tu vieja Hijo de tu puta Más Cácate a la vez Ahorita ya estás pensando ¿Y dónde estará? No te pongas mal Wey Está donde la dejaste ¿A qué le enseñaste a rezar? A chupar Si le enseñaste a chupar Está chupando Y no precisamente Del 96 De hombre Puto Ejo Pinche Sofía Wey Ya que le extraña A la Sofía No sé Fíjate Ese es el pedo Entonces Estos weyes ¿Tú crees que así Les va? No Les interesa El pedo Cuéntales ¿Cómo te va? A mí me conviene Mira no trabajo Que dudo mucho Que los que me antecedieron Trabajen ¿Eh? No se ve Ni con ellos mismos No sé Pero bueno Es que siempre hay que recargarse En uno Padre No Entonces Yo no diga No hablo de ustedes Ya hablo del de Córdoba Que él estaba bien Bien triste Por verlos así Que A mí que bueno Que están aquí Culeros O sea Allá afuera Hacen más daño Mira Gracias a Dios Están en contra Fíjate Los grupos tradicionales Están en contra De los 24 horas Pero no hacen nada Con los 24 horas Es el pedo Es el pedo ¿Creen que con su pinche Puto rotafolio? Van a enganchar un güey Cinco pinches Putas lagartijas Bien pinches Zapáticas Te has quedado Bueno ya también No te pases Ya 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 quieres agarrar Este de cantón Güey Ya 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 se canta la ver ¿Cómo se ves güey? Sí ya no te pases De verga güey Ya ya la quieres agarrar De cantón Y cada rato Se rompe su madre Y viene Y mira Ya te lo sentaron En el trono De honor También que no es Como tú Pero sí debe de haber algo Sí debe de haber algo Puede de haber mensaje Transmitir algo O sea No estás aquí Por estar Estás para transmitir Algo güey Debes de hacer güey Un poco atractivo Este pedo No tan pinche Monótono O sea Un poco a ti Te lo hicieron así güey Tú te lo hiciste De pedo Al quedarte Pero la realidad ¿Cuál ha sido? El día de hoy Todos quieren Mira Todos quieren ser líderes Pero nadie quiere Poner de su esfuerzo Ese es la neta Chingo a mi madre ¿Por qué tantas Juntas de trabajo? Así deberían de ser Buenos para llevar El gasto a su casa Que juntas de trabajo Y juntas de trabajo Y no juntas ni madres Ese es el finche Desmadre Por eso Alcohólicos Anónimos El día de hoy Dicen Está mal estructurado No es cierto No es cierto Fíjate Si no fuera por gente Que no les Que les sale Al servicio Muchas Muchas áreas Donde no llegue El mensaje Donde ya no lo quieren pasar Estaría Cerrado Se estaría cerrando El pinche del mal Estamos en Puerto Te lo encargo No, no, no No entiende Lo que es bueno Entonces fíjense Lo más importante Está aquí Porque a fin de cuentas Dicen Ni se van a quedar Ni les interesa quedarse Esa es la realidad Pero alguna vez Vas a regresar Y vas a estar Coordinando una junta Con usted ¿Sí o no? A huevo Mira Muchas veces No es el pedo Ni de que el papá Oigo Cada pinche Traje de aquí Usted ya es culero Desde que nació Hijo de su puta madre Usted No fue culero Que porque su papá Lo abandonó Y que su mamá Le pegó Y que su puta madre Usted es culero Porque ya nació Con el pinche síntoma De ser ojete Ese es el pedo El pinche alcohólico ¿Por qué con el tiempo? En vez de dejar de beber Fíjate Dejas de beber Y te vuelves más culero Esa es la neta Te vuelves más culero Sí Ah, entonces estos Siguen siendo culeros Y así van a ser Igual que yo El pinche pedo ¿Cuál es el pedo? Compárteles algo bien Que sí puedes dejar De consumir Que te la puedes Fíjate Yo me la estoy pasando De poca madre Yo me vine a divertir Es más Yo ni vengo a compartir Yo vengo a pasear No mames Yo ando de poca madre Aquí paseando Ando viendo Las playas Delfines De su pinche ¿Tú crees que vengo A ponerme mal? Es más Hasta te iba a decir No me subas Por favor Porque ahora El alcohólico No le late Venir Escuchar Al puto ¿Sabes qué le late? Le late más El aplauso Estar mejor Con la mujer Estar mejor Con la familia Pero esforzarse Porque se le olvida Al puto Como llegó Y cuando el pinche perro Recupera lo poco Que perdió El pinche maldito Se le olvida La puta gratitud Es un pinche ser ingrato El pinche perro El pinche alcohólico Siempre se le olvida Como llegó El hijo De su puta madre Eso O sea Se te olvida Pinche maldito Que eras el despojo De la sociedad Ahora que ya te bañas Que ya tienes unos años limpio Hijo de tu puta madre Ya quieres que te rinda En caravana Padrino Es más Te lo voy a prestar A ver ¿Cómo se le ve? De one piece Hijo mío En Cancunca Vente en las playas Y mira Así que A la que fue Sí No te voy a parar A huevo Te estás poniendo Te está gustando Tu regalo Solo te lo va a regalar Pero ya te lo ganaste Ponte el hijo De tu puta madre Déjate ya ¡Ay! Ay Ay Se echapa No Ay Se echapa No Chimas Cuidado Y Más Sí Vivo Más Tengo Más Tengo Hijo Chimas 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 ¡Buenas experiencias! ¡Buenas experiencias! A cienes de chapas le caen a la verga Tienen el hocico bien largo Y son bien juntos los putos A la mera hora de la pinche terapia ¡Ay no puedo! Que mi mamá va a parir ¡Ay chingas! Si te valió verga Andabas de borracho Y mi perro Ahora ya resulta que ya eres otro pedo Cuando dejas de beber Pinche maldito ¿Tú eres de chapas? ¡Párate! ¡Séjate la verga! ¡La candor! ¡La candor! Yo quiero un pinche chilango Aquí se tal Perdón No, si es compañeros Yo he querido hacer... Mira, es difícil el pedo Es difícil Todos quieren... Mira, todos quieren ser parte del proceso Pero nadie quiere ser parte del resultado Todos quieren ser parte del resultado Pero nadie quiere ser parte del proceso Pues aquí no le agrada el pinche aplauso Pues si a cuantas aicadas Te has cogido dentro de los grupos Pinche perro Ahora no me vengas Que eres toda rectitud Hijo de tu puta madre Que no has podido Que no has podido Que tienes... Lo has querido Aquí está como en los grupos Por eso yo no me encuentro en esos pinches grupos Neta Pinches grupos muertos Lucha pa' negoo Ya está triste Ya está triste Van a cuadrar la junta Que tú ya eres el cerrador Que tú ya eres el que la tienes que traer No es cierto Lo más comparte tu punto de vista A mí me ha ido bien dentro de Alcohólicos Anónimos Pero lo más chingón ha sido dejar de beber Cualquier utilidad o beneficio que puedas obtener Eso ya es extra Eso ya es extra tu vida Pero lo más verga Lo vas a disfrutar Cuando dejes de consumir Porque lo demás Es bánico de tu puta madre Como el dinero Como el prestigio Pero tú cómo te sientes Tú cómo te sientes ¿Cómo te sientes ahorita? Neta ¿Por qué güey? Porque no necesitas agredir a un güey Sino darle una palabra de aliento, güey Para que se sienta bien ¿Tú crees que estas personas, güey? Con decirle Hijo de todo Piche madre Está re feo ¿Por qué te pintas el pelo de rubio? Piche rotón En segunda parte No mames ¿Le traes una al padrino, güey? No mames Vienen de la piche De la agresión de la calle ¿Quién no ha vivido la agresión de la calle? No mames No mames O sea, el pinche pedo Es ponerte bien aquí Y decir De una otra manera A mí me ha cambiado, compas Me he pasado bien He viajado He estado chingón No me interesa donde sean 24 horas Los tradicionales les caemos mal Porque son bien ortodoxos los putos Son bien ortodoxos Pero qué te crees Dentro de su piche cuadro Así bien culero De su piche Ojo Sí Tienen algo bueno Que mantienen los lujos abiertos Aunque sean tres ojetes Pero tres Bien unidos Está bien Tres puleros Tres pelos Pero bien peinados Entonces no hay pedo Por eso a veces luego se molestan Y se ve que son reofensivos Pues oye güey Pues si no mames ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te dijo? Habla güey ¿Qué está burlo? ¿Ya viste güey o qué? Vaya madre 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 Dímela aquí De esta hora ¿Cómo vas? Este Hoy me puse chido Fuimos allá a la playa Ayer llegamos Este Por ahí Este Nos chingamos Un dedo De pul Total que Este Fíjate el piche Enfermo Es contradict Es piche Es un güey Bien piche Enadaptado Es contradictorio El güey Tiene sueño Y te chingas Una madre ¡Ah! No! Porque ahora ya Que es droga Por favor No firmes eso ¿Eh? Porque esto es droga Y nos estamos drogando Ya para todo es droga Que el medicamento es droga Que bueno que yo Fíjense Yo llegué a los 17 años A doble A Tengo 51 años Con parches O mal pegado Como sea Pero gracias a Dios El día de hoy Entiendo Que me cae De madre Ha sido bueno Tener reincidencia Neta Porque tuve que entender Güey Que la pinche soberbia Güey Es un pinche mal Güey Que te quema Bien culero Güey Empiezas a ver A tus pinches Compañeros Chiquitos Y pendejos Y orejones Güey Lo cual Güey Te lleva a consumir Güey Y cuando consumes Güey Llega el momento Güey En el que te das cuenta Güey Que eres uno más Güey Que tienes que compartir Tu experiencia Que no eres ni menos Ni más Güey Eres término médico De tu puta madre Solo es un punto de vista De tu enfermedad Como la has vivido Güey Aquí no es que tu seas Borrego Ni nada Güey Simplemente Debes de hacer Güey Lo que a ti te agrade Güey Para que sea atractivo Para tu vida Güey El primer Mira La unidad Güey Contigo mismo Es que no lo explican Bien Güey Son pendejos Hasta para explicar La unidad Güey Es la primera Tradición Güey Te tienes que unificar Contigo mismo Güey Para entenderte Tú Güey Y poder hacer La unidad Con los demás Güey Si no No podrás hacer La unidad Con los demás Güey Y no va a prevalecer Güey La recuperación Güey A través del servicio Pero como no está Sobre los piches legados Ese piche desmadre Güey Pues lo más fácil Güey Es decir Bola de mamadas Güey Estructuradas Por sus pendejadas Pues no mames Pues en que año Cricket Güey Güey Tantos años de puta Y no saber Menear el culo Pues lo más Piche chingón Que puede decir Un ladito aquí Un puto drogadito Un verguero Que se anda drogado Pues que puede decir Se fuma así Se fuma así Se prende así Se siente así Sí güey Pero como se siente Güey Cuando lo dejas de hacer Como se siente Y como enfrentas El piche miedo Cuando dejas de consumir Cuando tienes Güey Que enfrentar Tu piche realidad Cuando ya tienes Que enfrentar La neta Sin consumo Sin droga Sin alcohol Ese es el pedo Pues si te has dejado De beber Ha sido tu piche Beneficio Pero como La has vivido Como la has vivido Como te ha entrado Ese piche miedo Eres tan puto Tan miedoso Que no vienes Uno que está bien agradecido Pinche perro Ya le vamos a quitar La concesión Y que su piche Apenas escuchaba Hace unos veces Hombre yo Estoy bien agradecido Con los chavos Y nunca lo voy a dejar Los voy a amar Y a la primera de cambio Te botas a la venga Güey Porque la piche Panocha Te asesina Ya te tenía de parado Otro pinche Otro asunto No mames No checa Lo que dices Güey Por eso Güey Tienes que ponerte Verga Y estar en todo Puto Ahorita lo que quisiera Güey Es tener dinero Y cruzar el charco Hijo de tu pinche madre Ir por la pantufla asesina No pierdas No pierdas Es que No pierdas No pierdas No pierdas No pierdas El carlino Dale 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 Entonces ¿Qué pasa El piche indivíduo? ¿Cómo pierdas El hijo de su puta madre? Por algo Güey Vienes el sentido Güey De la recuperación Porque tienes que pedir permiso Para venir a una junta Y cuando no hay Fíjate el pinche alcohólico Está Dame 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 Y Dios está acá Por eso Por eso te regresas triste Y desolado Por eso yo no les creo Cuando se suben aquí No me caen de madre Lo más preciado Que me ha pasado Son ustedes Los chavos Y hay que darles ánimos Ahora hay que darte ánimos A ti Hijo de tu Si Hay que darte ánimos A ti Pinche muerto Hay que levantarte Güey ¿Cómo puede ser posible Güey Que una pinche Pantufla asesina Te traiga Vuelto Verga Güey Que hayas cambiado Güey La recuperación Por el pay de peros Pinche perro No vales Verga Ya ves Güey No es fácil Subirte Güey Y la No lo voy a romper Güey No hay pedo Lo pago No hay pedo No es fácil Subirte Y me Si Hijo de tu Pinche Güey Oye También en este lado Ay Así Así Pero Ay Así como tus Palabras Güey Así como tus palabras Güey Vamos Vamos Sí Güey Es bien fácil Güey Decir Y yo voy a estar Por eso la palabra Es solo por hoy Por eso Es solo por hoy No lo sé Soy muy pendejo Para vivir Porque cuando tienes La convicción De algo Güey La verdad Güey Tú crees Güey Que yo voy a Entreponer una junta Güey Para Para complacer A la mujer La verga Güey Pues si ya lo he hecho Y has terminado Borracho Hijo de tu puta madre Y si no has terminado Con un pinche derrame Facial O si no Casi casi Al borde De un pinche infarto Y si no Es que has de tener Hasta pinche diabetes Hijo de tu puta madre Eso es el pedo Pinche alcohólico No se cura bien Es que Yo llevo Tatos A mi me vale Verga ¿Cuántos años lleves Güey? Y si así eres El fundador De Yucatán También me vale Verga ¿Qué has hecho Güey? Tu rostro Refleja Que estás Todo muerto Lado a la Verga Pero estábamos Con otro Cliente Entonces Por eso No he dicho Mira Endulza bien Tus palabras Para que cuando Te las tengas Que tragar Pinche perro No te sepan Tan amargas Y ese es el pedo El alcohólico Cuando le llega eso Ya no sabe Ni donde meterse Güey Ya se quiere Meter abajo De un ciglón Si Es agradable Que te repitan Lo que tu dijiste En algún momento Y que el día de hoy Güey Vemos la cara De la moneda Y decimos Tú nos dijiste Que ibas a estar aquí Que amabas A todos estos Güey Que nunca Te ibas a ir Y ahí Que cruzo El charque Que nos traigo En el pano Chavo Y luego lo vi en unas fotos Y luego lo vi en unas fotos Ahí con un culo Ya se casó Ya se divorció Y ahora que ya lo dejó Y ahora que nos encuentra Y ahora que nos encuentra Como ir Oh que la verga Digo pues entonces Que suba Y que nos cuente Que cierre la junta Pero él va a tener Que ir a México Para que yo te escuche Si no vete a la verga No vayas a hacerle Como el otro día Güey Que le brincaste por ellos Ya ves ¿Quién estaba ese día De la alberca? Yo estaba Yo de ¿Quién estaba de la alberca? Yo No hay de estos Bueno ya cambiamos De personal Güey No importa Ya ves güey Ese No güey No es el más pedo güey Esa es la enfermedad Porque el enfermo Tiene mucho pico El hijo de su puta madre Pero a los hechos Chingo a mi madre Que me cae de madre No es cierto No es cierto Podrás llevar un chingo de años Podrás ir en contra de todo Pero en realidad ¿Qué te ha funcionado güey? Ser un poquito humilde contigo güey Eres honrado contigo mismo Eres sincero güey ¿A poco si dices la neta? ¿A poco si te pones bien? ¿A poco si esternas tu bola de mamar? Ya sabemos güey Que eres un pinche güey No eres lujurioso Usted es travieso Hijo de su puta madre Usted es fiscor Usted es morboso Usted no es lujurioso Un lujurioso Está preso Está en una cárcel De máxima seguridad Ese es el pinche de madre Pero el pinche alcohólico Quiere hacer su defecto No, yo soy bien lujurioso Ah mames Con pedos Si te metes el dedo güey Con pedos güey Te haces una chaqueta De tres minutos Pinche precoz Mejor pregúntate ¿Por qué te han dejado? ¿Por qué no has funcionado? Entonces compañeros Yo me he pasado bien Padre Santo Yo ni vine a compartir Yo nada más les estoy dando Mi punto de vista Y ya ven Cómo no todo es cierto Todo ni es cierto Ni es verdad Por eso a los alcohólicos Créeles la mitad De esta madre güey Haz una mufa de ti mismo Porque tarde que temprano Te vas a terminar Tragando tus pinches palabras No que eras bien recio No que eras el ruinanita De quince Del fin tu infierno Hijo de tu puta madre Ya ves como no es cierto Sube el recio bien Y recibe Pues si doy Recibo ¿No? Pero pura pinche Gua gua Tienguenas Por eso no les creo Y mucho menos Cuando un güey se resiente Cuando un güey quiere liderar O cuando un güey quiere banderear Algo que no le ha costado Porque para banderear algo güey Hasta un grupo güey Tienes que formarle güey Con tiempo Genero y esfuerzo güey Estar en la cafetería Desde temprano Hacer la guardia No mames Y mucho más güey Igual una comunidad güey De la cual güey Se congrega varios grupos No mames Esa pinche porquería No vale verga también Yo creo que ya Hay que quitarle el nombre Ya la verga Sí, ya, ya Pero eso Ya, ya, ya A mi me vale verga Pues es que Es pinche espía No vale verga A mi me vale verga Mientras no venga La pinche puta porquería Esa ¿Para qué lo mandan? Esa chingadera ¿Para qué la mandan? Debería de venir Pues es bien bravo Diciendo el pinche perro Porque no aguanto Ahora la verga Allá a México van Y dicen Y acá y allá Y aquí güey Tiene que venir uno Gastar Pagar sus boletos Venir en hospedaje Y todo Hijo de su puta madre A ver Y dice Fíjate Allá dice el pinche perro Lo que les voy a dar De tragar Está en una lata De verga Ay no ma Esa dásela A la puta güey Que te trajiste De México A la pinche madresa Y a los pinches bastardas Que te trajiste Puto No, pues sí ¿Cómo se apuntó Creen que me faltan Vos para decir Que esto me chingas Si a mi padre Lo mandé a chingar A su madre ¿Qué le puede esperar Otro puto? Entonces Yo me puse chido Comparo Espero no haberte intolerado Es un gusto Conocerte Neta güey No neta Es un gusto A mi conocer A alguien güey Neta güey Que se da la oportunidad Por primera vez De escuchar De ser agradable De poner atención Este alente Y de sentir Y de poderte arrancar Una sorpresa Chido Y 24 horas